Dos coches están a dos kilómetros de distancia. Los dos arrancan a la vez. Y en el mismo sentido. Y van los dos en el mismo lado. Uno a 20 metros por segundo. Y otro en su persecución a 30 metros por segundo. Calcula dónde y cuándo se encuentra. Entonces lo más importante de esto es poner sistema de referencia. Y voy a poner el primero en el cero. Y el segundo a los dos kilómetros. A dos mil metros. El a y el b. Entonces. Yo sé que el espacio inicial de a es cero metros. Sé que el tiempo inicial de a es cero segundos. Y sé que la velocidad de a es 30 metros por segundo. Que va más rápido. Que se mueva hacia acá. ¿Vale? Y ahora el otro. Lo que cambia es que el espacio inicial de b ya no es cero. Es dos mil. No salen del mismo sitio. El tiempo inicial de b es cero. Los dos salen a la vez. Y la velocidad de b es 20 metros por segundo. Entonces lo que pasa en este ejercicio es que este lleva ventaja. ¿Vale? Este lleva ventaja. Pero como el otro va más rápido lo va a pillar. Ahora. ¿Cuándo lo va a pillar? ¿Y dónde? Pues escribo las ecuaciones. El espacio de a. Es igual al espacio inicial de a que es cero. Más. La velocidad de a. 30. Por t. Menos el tiempo inicial. Y el espacio de b es. El espacio inicial de b que es dos mil. Porque lleva ventaja. Más. La velocidad de b que es 20. Por el tiempo menos el tiempo inicial que es cero. Este es como el de superman de. Uno tiene ventaja pero va más lento. Entonces el otro lo pilla. Para que se encuentren tienen que ocupar el mismo espacio. Así que me queda que 30t. Es igual a. 2000. Más 20t. Paso esto restando y me queda. 10t. Igual a 2000. Y t sería 200. 200 segundos. ¿Dónde lo pilla? Pues lo pilla. Puede sustituir el tiempo en cualquiera de las dos y me va a dar lo mismo. 30 por el tiempo que es 200. A los 6.000 metros. A los 6.000 metros. Ojo cuidado. A los 6.000 metros. De este. O sea que este recorre. 4 kilómetros. Mientras el otro recorre 6 kilómetros. Y entonces cuando lo pilla. Entonces podemos ver los tipos de ejercicio que hemos hecho. Hemos hecho. ejercicio cuando van uno. Uno para el otro. ¿Vale? Donde los tiempos son iguales. El espacio inicial de uno es distinto a ver del otro porque sale de otra posición. Y la velocidad cuando este se va en contra este. De este es positivo y de este es negativo. ¿Vale? Ejercicio de persecución. En los que claro. La velocidad de los dos tiene que ser positiva. Porque uno persigue al otro y las dos velocidades tienen el mismo sentido. Y donde lo que cambia es que el tiempo. El espacio inicial de uno es distinto al del otro. Y luego hemos visto el otro y el anterior. Donde el tiempo inicial de uno no es el mismo que el del otro. Es decir. Uno tarda más en arrancar. Entonces aunque salgan del mismo sitio. El otro va a tardar más. Y ahora como soy mala persona. Voy a hacer una persecución. En la que uno tarde más que el otro en salir. ¿Vale? Uno se da cuenta.